...y como les decíamos, antes de irnos a publicidad, queremos hablar y conocer un poquito más sobre esta maravillosa obra que van a ver ahora. Yo personalmente a mí me ha gustado muchísimo. Es el cartel anunciador de la Romería del Rocío 2022. Su autor, Jesús Guerrero, está aquí con nosotros y vamos a hablar con él. Muy buenas, Jesús. Hola, qué tal. ¿Qué tal? Bueno, Jesús, me gustaría preguntarte, cuando los compañeros nos pongan el cartel, ¿qué es lo que has querido transmitir en este cartel anunciador? Bueno, no ha sido difícil, pero sí es verdad que nos ha coincidido en un tiempo muy complicado. Por supuesto. Porque a mí me ofrecieron hacer el cartel en el año 2020. O sea, que tú ibas a presentar el cartel de 2020, que fue cuando entramos de lleno en la pandemia. Por tanto, el último fue el de 2019 y nos quedamos ahí. Bueno. Nos quedamos sin Rocío, nos quedamos sin casi ninguna fiesta. Estos dos años, haciéndole un guiño un poquito a la fiesta y cuando llegaba a Pentecostés, a la hermandad sí le ofrecí un par de ilustraciones en el 2020 y en el 2021 un par de ilustraciones porque tuvieran algo por anunciarlo en las redes sociales, por hacérselo cercano a los hermanos. Pero, claro, el cartel de la romería en sí quedaba pendiente para el año que hubiera romería. O sea, y este año... Afortunadamente vamos a tener romería. Estamos viendo el cartel, un cartel muy colorido, con los colores prácticamente de la hermandad, ese elegido, ese color que caracteriza a la hermandad. Y cuéntanos un poquito de la simbología del cartel, Jesús. Bueno, la simbología realmente es muy simple. Yo juego y hago un poco la broma que es como la alta cocina ahora mismo, que juega mucho con la deconstrucción de los platos. Sí. Pues básicamente el cartel es eso, es como una deconstrucción del sinpecado. Entonces están todos los elementos de... Ah, del sinpecado. ...de la carreta en sí, pero juegan a hacer la estampa que vemos. Entonces hice el guiño de hacer como una especie de letra capital, como los antiguos textos góticos y eso, que siempre empezaban con una letra ornamental. Entonces, pues la R de rocío, la R de romería, y dentro de esa R meter lo que venía a ser esa simbología de la carreta y del sinpecado. Estamos viendo, como decimos, el cartel que nos dicen los que lo han visto en directo que parece que se sale algunas imágenes del cartel. ¿Qué técnicas ha utilizado? Sí, sí, porque no es una pintura directa en soporte plano, sino hemos hecho un poco un colar. Y entonces hay elementos de orfebrería que están ubicados, o sea, las campanitas y demás son en metal directamente. La misma cinta amarilla que simboliza la cinta que va hacia los frontiles de los bueyes. En fin, incluso la Virgen con los ángeles, que jugamos un poco a la Virgen y los ángeles del mismo sinpecado, son modelados en barro, o sea, es terracota policromada. Entonces, todo ese compendio, ese trampa antojo, el que hemos usado para que el cartel sea la ilustración que vemos así tan colorida y con ese volumen, ¿sabes? Ahí hemos jugado mucho también con la fotografía, ¿sabes? Y el taller tiene a un buen fotógrafo afiliado, que es Álvaro Velázquez, y en fin. Ha dado el resultado que estamos viendo. Yo deposito toda mi confianza en él y no hay problema. Estamos viendo la presentación del cartel que tuvo lugar la pasada semana. Oye, yo creo, era un cartel muy esperado, claro que sí, igual que la romería es una romería, la de este año es muy esperada, tenemos muchas ganas de pisar las arenas del Coto y era un cartel muy esperado. ¿Qué ha supuesto para ti que puedes anunciar esta romería de 2022? Bueno, yo se lo he dicho a toda la Junta de Gobierno del Rocío y a los muchos amigos que tengo rocieros. Esto ha supuesto para mí que yo sea un poquito más rociero. Sí, porque qué coste que yo le preguntaba a Jesús antes de empezar la entrevista, digo, bueno, tú que vienes de familia rociera, tú dices, no, no, yo poquito. Yo siempre he entendido mucho la romería, la peregrinización en sí me ha gustado siempre. Nunca la he vivido en directo, siempre la he vivido con vosotros, ¿sabes? Es más, siempre el anuncio de Viña del Carmen, por ejemplo, se me pega de veros en televisión. Pero, claro, sí es verdad que mi familia, mi padre y mi madre también siempre han ido al Rocío, quizás más de cuando yo era pequeño o cuando ellos eran sorteros y demás, pero mi familia plena, plenamente ha sido siempre cofrada. Entonces, yo el Rocío siempre lo he visto más como elementos religiosos y de culto y el tema de las rocerías, pues, de las romerías nunca lo he tocado. No lo has llegado a vivir, ¿sabes? Bueno, yo tengo que decir lo mismo, yo vengo de familia rociera y puedo hacer dos veces el hecho del camino, ¿eh? Y no en condiciones, como se debería hacer, pero bueno, sí que es verdad que es una gran responsabilidad anunciar esta romería del Rocío de este año 2022, pero ya tenemos cartel afortunadamente y ya tenemos romería que, bueno, la fecha, ¿cuándo comienza la romería, por cierto? La romería creo que es... No se lo sabemos, porque la feria termina el 22 de mayo y una semana de descanso y la siguiente tenemos la romería del Rocío. Yo creo que es del 1 al 8 de junio, creo, ¿eh? Si la memoria no me falla, porque también fallarme y después de haberle ilustrado, pero justo esa semana, ¿quieres? Bueno, Jesús, todos conocemos esta faceta tuya, por supuesto, como pintor. Hablabas antes con él también y nos comentaba que ya, bueno, pues, de las fiestas de Sanlúcar de Barrameda, una de las semanas más grandes, que es nuestra Semana Santa, fue también autor de su cartel anunciador hace ya bastantes años, allá por el 2004-2005. Sí, por ejemplo. Anunciaba también la exaltación de las fiestas del Guadalquivir, o sea que Jesús Guerrero comenzó desde muy joven en este mundo y se ha ido decantando, o sobre todo lo vamos conociendo como escultor e imaginero. Conocemos a muchas de las tallas que han pasado por las manos de Jesús Guerrero. Yo quería preguntarte, desde esa faceta, ¿cómo has vivido la Semana Santa? Bueno, pues, la Semana Santa este año la ansiaba por el tema de llegar a la Semana de Descanso, ¿sabes? Sí. Porque en esta profesión, por muy bien que te organice, hay dos o tres compañeros que sí conozco que tienen una habilidad fabulosa de programarse, casi todos los artesanos que estaban para la Semana Santa, los restauradores, los imagineros, en fin, llegamos con la lengua afuera y con el nivel de depósito, o sea, en números rojos. Claro. Y sí es verdad que ansiábamos llegar porque este año ha sido muy complejo a nivel de cofradías y eso, volver a retornar y coger los hábitos. Y sí es verdad que llegamos a Semana Santa, pues, con muchísima presión de eso, de mucho trabajo y de recuperar, pero también con muchísimas ganas, porque es que hacía ya dos años sin cofradías en la calle y eso, así que, en fin, la hemos vivido en plenitud, o sea, todo lo que hemos podido echar en la calle, el rato con los compañeros, acompañando a nuestras hermandades con las que hemos trabajado este año y demás, o sea, la verdad es que hemos intentado estar 100%. Sí, tiene que ser impresionante tener esa imagen o esa talla en el taller una vez que ya la has restaurado o la has creado, verla procesionar tiene que ser más impresionante todavía, ¿no, Jesús? Sí, hombre, en el taller es una responsabilidad. Claro. Pero una vez que ya no depende de ti y que ya vuelve otra vez a su dueño, al propietario, ya está en manos de sus devotos, muchísima la satisfacción que te da, ¿sabes? Porque eso no lo dominas tú, no depende de ti, entonces, en el momento que tú decides ir a ver esa cofradía en la calle o te invitan a verla en un lugar determinado o algo, es impredecible lo que puede ocurrir y además tú lo vives de una forma quizás más personal que cualquier otra persona que lo está viendo. Además, yo supongo que, bueno, que hay momentos en los que incluso te sientes hasta responsable, por ejemplo, hay tallas que se han mojado esta Semana Santa. Si esa hubiese sido alguna de tus tallas, ¿tú cómo te sentirías? Bueno, mira, yo precisamente, yo salgo el lunes santo y quizás ha sido la única jornada que se ha fastidiado por el agua, ¿sabes? Entonces, yo lo vivo muy cercano porque se ha mojado mi cofradía, porque yo salgo en el Soberano Poder, pero además la hermandad de la Humildad y Paciencia, yo soy responsable de, yo restaure el Cristo de la Humildad. Entonces, ahí tenía el corazón dividido porque... Dividido en dos. Además, estábamos jugando con unos partes que eran irreales, o sea, salimos a la calle y era irreal el parte que manejábamos. Pero claro, tú tomas una decisión a partir de unos horarios, y cuando estás en la calle ya tú no tienes otra forma que... No tienes alternativa. No tienes alguna alternativa. O sigues o en el momento que ya la cosa cambia y nadie te informa, porque tú ya una vez que estás en la calle no tienes capacidad de reacción en ese aspecto, en algún momento o decides seguir o volverte, pero claro, es complicado. Pero ahí en ese aspecto, ya no en el tema de como restaurador, sino ahí ya lo que prima es también que llega un momento en el que tienes que decidir por el patrimonio humano, o sea, los niños, los monaquillos, los nazarenos, así. Sí, 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 cierto. Pero bueno, aparte de ese inciso, estamos en la Semana Santa, uno disfruta mucho con al ver sus imágenes y eso es una responsabilidad, siempre verla en el paso, siempre si haces las visitas por la mañana, pues le preguntaba al mayordomo, a la gente de la Junta, que es como ha ido el montaje. Claro. Y de normal, siempre los días antes, por algo siempre te hablan, ¿sabes? Sí. Porque siempre hay algo que falla, lo que sea, y este año han estado muy torpes, te lo tengo que decir. Bueno. Los dos años que hemos llevado así, este año ha habido muchos incidentes en Semana Santa, hemos tenido que desplazarnos los mismos días festivos a ver, o sea, accidentes en la calle, o sea, en fin, han sido particularidades puntuales, por lo menos en el aspecto en el que yo te hablo de las cofradías con las que he trabajado, que este año ha coincidido así, pero bueno, que al fin y al cabo después todo se ha solucionado bien. Todo va para adelante. Oye, Jesús, me gustaría saber qué talla o qué imagen has tenido en el taller que te ha hecho más ilusión o que realmente hayas querido tenerla entre tus manos. Bueno, yo he tenido imágenes importantes o a lo mejor muy cercanas, ¿no? Yo de las primeras, y siempre lo diré, en ese aspecto me repito mucho, la restauración del Cristo de las Misericordias, porque es una imagen cercana a mi casa, a mi familia en sí, yo soy costalero también del Cristo, y hace, en el 2010, 2011, por ahí, tuve un incidente gordo días antes de Semana Santa y fui capaz de reaccionar y de superarlo. Entonces, era un cúmulo de muchas cosas, responsabilidad, el tema del cariño a la imagen, la premura de los días, que íbamos con un cronómetro y una cuenta atrás realmente súper acelerada, pero al fin y al cabo yo he disfrutado mucho teniéndolo en mi taller. Ya después no te puedo hablar de otras piezas varias, pero bueno... Ese es el que más sentimiento te ha transmitido, ¿no? Ese es, y además, que estás siempre muy presente con el paso del tiempo, ¿sabes? Ya hace más de 10 años que ocurrió y todavía lo tengo yo muy presente. Claro que sí. Oye, antes de la romería del Rocío nos llega a las ferias, ¿es su guerrero feriante también? Sí, eso sí. Eso sí, ¿no? Eso sí es de la familia también y no lo hemos perdido, ¿sabes? ¿Te gustaría alguna vez anunciar también la Feria de la Manzanilla? Bueno, pues, lo único que pasa es que yo tengo muchos prototipos de cártel de la feria, además lo he utilizado en los años de carrera y eso, de estudio. Era un motivo fácil para hacer trabajo, para hacer práctica y algunas cositas hay. Y te puedo decir que no sería un cártel al uso, o sea, si te anuncio yo... Tienes ahí a lo mejor, ¿no? Que daría que hablar. Bien, bien. Bueno, Jesús Guerrero, un millón de gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por ese cartelazo de la hermandad de la romería del Rocío de Sanlúcar de Barrameda. Y nada, que te vaya muy bien, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Sí, un placer. Bueno, compañeros, nosotros nos vamos a hacer un descansito de publicidad y a la vuelta no se vayan, porque terminamos el programa siempre con una sonrisa, pero será después de la publicidad.